Agendando las distintas entregas que vamos a tener en el departamento de Potosí, es así que solamente una parte se ha podido avanzar por cuestión de tiempo. Va a estar en Potosí, en el departamento, desde el 4 de noviembre hacia adelante. Va a estar en la capital, va a estar en los municipios, va a estar en las provincias. Por ejemplo, acá en Potosí va a entregar el Colegio Don Bosco, va a entregar el Puente Nazaret, que es el puente más largo que tenemos, va a entregar también el campo de cero de exposiciones, va a ser parte, por si acaso, de la feria Potosí que tenemos, organizada por los empresarios. Va a entregar el tecnológico de Belén Tres Cruces, va a entregar un coliseo en Atocha. En sí, el trabajo del presidente es en todo el departamento. Haciendo números, con el programa Evo Cumple, con programas MISIE o con programas de vivienda, a nivel nacional tenemos 140 proyectos. A nivel departamental estamos sobrepasando los 60. A nivel municipal son 30 proyectos. Por lo tanto, seguramente vamos a volver a reunirnos para seguir agendando y haciendo las entregas de las obras en el departamento de Potosí. Esto sin tomar en cuenta lo que ya se ha entregado en la presente gestión. ¿Cuántos han invertido, gobernadores, proyectos? Es bastante dinero. Solamente la gobernación estamos hablando de 470 millones a nivel departamental. Entonces, hay que sumar las inversiones que se hacen desde el gobierno nacional y gobiernos municipales. También va a entregar, por si acaso, a cada gobierno municipal a dos tractores agrícolas. Va a entregar recursos económicos del fondo indígena a cada gobierno municipal del programa Evo Cumple. Va a entregar también los recursos económicos para cada alcaldía. No podemos minimizar. Por ejemplo, la carretera asfaltada, don Diego Bariwari. Lamentablemente, hay empresarios que han engañado a la gobernación. En menos de seis meses, el Servicio Departamental de Caminos ha concluido este proyecto. Vamos a entregar también eso. Entonces, no podemos minimizar. Todos los proyectos son importantes. Cada obra, cada proyecto que se haga es importante. Ojalá que el tiempo alcance. También se va a firmar ya el contrato de la piscina olímpica. 39 millones de bolivianos. Se va a firmar un otro contrato del Colegio Manuel Asensio Padilla. Es decir, una construcción nueva. Entonces, no podemos ir diferenciando. Cada obra, cada proyecto que se hace es para el ciudadano Potosí.